Me enamoré, no sé cómo fue, de mil amores, a ti fue que te fallé, me enamoré de ti, no sé cómo fue, de mil amores, a ti fue que te fallé, me enamoré de ti, y te pido perdón, no fue mi intención, hace diez años, a tu corazón, por eso vuelve, vuelve, vuelve. ¡Gracias!